Bueno, se trata de una semana atravesada por el Día de la Mujer, el Internacional de la Mujer, que fue el día domingo, pero durante la semana se van a estar llevando distintas actividades, de hecho hoy iniciamos la semana con un paro a nivel nacional, al cual se adhiere la banca del Partido Justicialista, Madero y yo, quien la encabeza. La verdad que hay cifras alarmantes, hoy creo que la discusión no pasa por qué tipo de mujer nos representa o qué tipo de mujer no nos representa, sino porque nos están matando. Hoy gracias a Dios podemos decir que no se han llegado esos casos extremos en la ciudad de San Justo, pero no quedamos exentos y es un tema que debemos poner en tapete en la comunidad, en las escuelas, a la salida de los boliches, en las vecinales y trabajar con la sociedad directamente de lleno. Debemos visualizarlo, ponerlo en escena para que estas cuestiones se empiecen a corregir y así poder ir en contra de esta oleada de violencia en contra de la mujer por el solo hecho de ser mujer. ¿Es un momento de decir basta? Sin duda. Creo que hoy te estoy hablando de esto y pon un poco la piel de gallina y creo que es lo que nos está sucediendo a todos como comunidad. Las cifras, como dije hoy, son alarmantes. Hay más días, hay más femicidios que días en el mes de marzo y eso la verdad que no tiene que pasar como algo natural, eso de prender las noticias y ver que hay una mujer muerta, creo que eso nos tiene que seguir generando escosor y enojo y hoy creo que es un punto de partida para llamar la atención. Bueno, eso en primer lugar, el día de hoy arrancamos con este paro nacional adhiriéndonos. El día de mañana vamos a estar, si Dios quiere, en la ciudad de Rosario con la vicegobernadora Alejandra Rodenas en una actividad donde han sido convocadas todas las mujeres que estamos en gestión, ya sea como presidentes comunales, como concejales, diputadas o funcionarias dentro del Estado Nacional y provincial. La idea es capacitarnos y empezar a brindar herramientas en respuesta a estas cuestiones que tienen que ver más con el género y con ponernos a la altura con estas circunstancias que nos están pasando por encima, por así decirlo. Gracias. Gracias.